Música Y nosotros seguimos conociendo la historia de nuestro departamento, gente como usted, gente como yo y hoy nos vinimos para una esquina muy popular del barrio Villa Cecilia, estamos en la comuna 2 de la zona metropolitana de Neiva y estamos en esta esquina donde ustedes pueden observar, se venden las famosísimas empanadas conoceremos la historia de Marina, una mujer que por más de 14 años ha estado en este punto bueno, dándole la empanada, ha sido una persona que le ha quitado el hambre, le ha despistado el hambre a muchos de los que vivimos por acá en este sector y bueno, Marina, bienvenida Buenas tardes Andrés, me alegra mucho que se encuentre acá en el negocio Contenta Feliz, feliz ¿Nerviosa? Un poquito nerviosa, sí Listo, pues yo veo que aquí están los clientes, pues entonces ese es el trabajo de ella, el trabajo de las empanadas hoy vamos a conocer este oficio, esta profesión de una mujer que ha sido muy trabajadora una mujer madre soltera y por supuesto, gente como nosotros eso es lo que busca, conocer el talento de las personas Bueno Marina, yo veo que usted aquí está, el camarógrafo se puede acercar un poco ya usted está aquí armando la empanada, ¿verdad? Sí señor, sí ¿Cuál es el truco para que la empanada sea crocante, para que usted tenga a sus clientes, para que la gente venga todas las tardes aquí a despistar el hambre con una empanada? El maíz no se puede dejar tan blandito, porque si se deja tan blandito, entonces la empanada no va a quedar crocante y al armarla tiene que quedar esto, la masa bien delgadita, para que quede crocante ¿Usted sí me ve que yo tenga cara de hacer una buena empanada? Sí, claro, sí, yo creo que sí ¿Sí, sí? ¿Será que sí? Sí Marina, ¿hace cuánto tiempo usted está dedicada a esta labor? Ya van a ser 14 años 14 años usted dedicada a este arte tan bonito que es el de realizar una empanada Bueno, aquí vemos que tiene su táctica, ¿no? Echar la empanada y a fritar Sí, que se va a dejar el aceite para que esto no se vayan a reventar, porque si no se revienta Marina, ¿usted de dónde es? De Santander Una santanderiana visitando, una santanderiana que se adueñó del departamento del huilo ¿Usted qué la tiró por acá, Marina? No, pues, cosas de la vida ¿El amor? El amor, sí Marina, yo quiero que nos cuente esa receta, usted cómo prepara el maíz, usted cómo prepara el lobo Bueno, usted le está echando ahí, creo que es como aceite, ¿no? Aceite, sí, para que la masa se deje manejar Hay que, esto, echarle aceite para que se pueda manejar la masa, si no se le echa, no se puede manejar la masa ¿Usted a qué horas se levanta que llega, bueno, levantamos a las talas horas de la mañana Que hacer el guiso, que comprar la carne ¿Cuál es el toque secreto para que todas las personas vengan, como está la señora aquí, comiendo su empanadita todas las tardes aquí en esta esquina? Esto, a las 5 de la mañana me levanto Desde esa hora empieza mi trabajo ¿Su jornada laboral? Exactamente, aquí a preparar el guiso, todo lo que se necesita en la mañana Y en la tarde, pues, ya salgo acá a vender Bueno, usted que es lo primero que lista, yo veo que aquí está, ¿esto cómo se llama? Este La vitrina La vitrinita, bueno, aquí usted tiene las empanadas, aquí usted también prepara pasteles aparte de empanadas Pasteles Los pasteles que lleva Arroz, carne y huevo Del mismo, del arroz de la empanada, se hace el arroz del pastel No, esto, la empanada va diferente, porque lleva más papa que arroz O sea, a la gente le damos más papa que arroz Ajá, sí, los pasteles son de arroz y carne y huevo Y las empanadas son de, llevan más papa que arroz Marina, bueno, el ají, una de las cosas chéveres de comer empanadas Estar en una esquina, uno sentarse así grasita, porque la empanada es pura grasa, pero sabrosa Lo rico de comer empanada es con ají ¿Usted cómo prepara el ají? Yo veo que acá, vea, podemos observar acá a este lado, por el lado de acá Podemos ver que hay dos tipos de ají, ¿cierto? Este ají, ¿qué diferencia hay entre este y este? Que ese es de tomate y cebolla Y el otro es de aguacate De aguacate con cebolla también, cebolla larga y cilantro Bueno, ¿y usted qué les ofrece de bebida? Yo veo que usted también acá prepara algo típico de nuestra región Que es la, es aloja Aloja, sí señor, es aloja ¿Cómo se hace la aloja? Yo nunca he hecho aloja En la aloja hay que colocar esto, la olla con agua, panela, clavos y canela Y cuando ya hierve, que la panela está desatada, esto se tiene lista la harina de trigo Ya desecha y se le echa la olla y se deja hervir por media hora Marina, yo veo que aquí las empanadas están fritando ¿Usted uno, más o menos, cómo se da cuenta de que la empanada ya está lista? Que el punto ya está lista, que no nos van a quemar Ellas empiezan como a flotar Entonces ya uno sabe cuándo, cuándo están Ese es el truco Pero uno no la, no la, no la rebulla ahí ni nada Sí, hay, hay que moverla pero, o sea, no tan rápido Se echan y por ahora a los 10 minutos se mueven Bueno, entonces a ver, vamos a ver cómo, cómo es que gemenea ahí la marina el truco de la empanada Vamos a ver, hay que voltearlas para qué Para que se tuesten por el otro lado La manteca, el aceite tiene que estar bien caliente Porque si no se, se revientan las empanadas Marina, usted, ¿quién le enseñó a preparar? Porque pues en muchas partes de Colombia, en los 37 municipios de nuestro departamento Se consume la empanada, se consume este, este afroisiaco, este aperitivo grasoso pero delicioso Yo también estuve en Bucaramanga, estuve en Santander y tuve la oportunidad de probar De probar la comida rápida porque eso es una comida rápida que usted paga ¿Cuánto abre una empanada cada mil pesos? Mil pesos, sí señor Uno paga los mil pesos y le dan su empanada Yo estuve en Bucaramanga, en Bucaramanga también hay comida rápida de esta Se prepara la empanada, allá se preparan de yuca, de maíz También se preparan de harina, de trigo, la masa, yo hice que las preparan Pero son muy diferentes a las que preparamos aquí en el departamento del Huila Las mejores, las del departamento del Huila Sí señor, sí es verdad Son parecidas a las bayunas porque llevan papita, carnecita, yo creo que aquí podemos observar un poco Marina Si, camarógrafo para que se acerque con nosotros, aquí podemos observar el guiso El guiso que Marina hace todos los días a partir de las 5 de la mañana Marina usted le echa mucho amor a eso ¿verdad? Claro, sí, hay que preparar todo con amor ¿Usted cómo consiente a sus clientes? No, pues yo los atiendo bien, supremamente bien para que ellos vuelvan obviamente Porque si uno no atiende bien, pues no van a volver Yo ahorita mire un señor, aquí viene el mototaxista, aquí viene el taxista, aquí viene el chofer, el conductor Aquí viene el señor que para allá en la esquina Esta es la esquina, mejor dicho, la estrategia para su empanadita, para vender su empanada Sí señor Bueno Marina, yo veo que usted tiene el limón, aceite y todo ese tipo de cosas ¿Será que yo sí soy capaz de hacer una empanada? Claro que sí ¿Usted sí me deja hacer una empanada? Sí, sí, claro Le podemos mostrar a todos los televidentes que están con nosotros De que efectivamente aquí en Huila TV se le mide también a hacer un día Bueno, no sé, ¿cómo se llama eso? ¿Este oficio? ¿Empanaderos, era? Ajá, empanaderos, sí, claro que sí Bueno, entonces vamos a ver cómo nos va Vamos a ver cómo me va haciendo una empanada Ahorita me voy a poner yo un delantalcito Ella tiene acá a la platica Entonces, bueno, me voy a poner un atuendo así que sea como muy práctico Que sea como muy higiénico ante todo Vamos a ver si puedo Aquí como ustedes pueden ver, ella tiene como una medida exacta De cómo se hace una empanada De cómo la masa tiene que ser muy delgada para que sea muy crocante Y por supuesto, la vamos a meter aquí a la vitrina Vamos a ver si yo logro por lo menos vender una empanadita Que sea una ganancia para Marina ¿Sí o no, Marina? Claro, sí, señor Bueno, vamos a hacer empanadas, vamos a hacer pasteles Y bueno, vamos a vender también al hoja Porque pues nosotros también nos le medimos a este trabajo Ya volvemos con más Bueno, acá yo tengo ya un delantal Guantes Ya estoy listo Ya estoy listo para mí Y me voy a hacer un día de empanadero Llamémoslo así Llamémoslo así, me voy a hacer un día de empanadero Bueno Marina, yo ya estoy listo Tengo un traje de pelea Un muchacho guapo, atractivo con este traje Sí, sí, ¿será que sí vendo algo? Claro que sí, Andrés, sí ¿Sí? Sí, sí Listo, entonces yo le dejo a usted Este micrófono en sus manos Y yo voy a trabajar Vamos a ver si no es Oscar el negocio Bueno, bueno ¿Listo? Bueno, entonces usted me va guiando y me va diciendo ¿Listo? Vale, te le entrego el micrófono Bueno, listo Lo primero que tengo que hacer Con los guantes cojo la masa Sí, Andrés, coja la masa Y debe de amasarla Primero O sea, la cojo toda Ay, Dios mío Sí, amásala Así la bolita Sí, coja la bolita Amásala Así Eso Sí Y le echa esto, aceite Espera Así más larguito Ajá, un poquito más larguita Eso Así o más Sí, sí Eso La extiende Luego doblas el plástico, por favor Porque un plástico Porque esto Si no se utiliza el plástico Obviamente entonces Pues no se puede con el rodillo Ambasar Aparte del rodillo para Ajá Sí, exactamente Sí Bueno Eso está bien Va muy bien Eso está bien Bueno Ahí Va muy bien, Andrés Muy bien Bueno, yo creo que No dejo caer Bueno, excelente Excelente Divinamente Parece que va a pasar La prueba, Andrés Vamos a ver Dentro de ocho días Bienvenido Sí, ahora Así está Así O sea, si está Delgadita O le falta amasarla más O la dejo así bien No, está bien Está bien así Sí, así está bien Ahorita Jalo esto, ¿verdad? Ahora, por favor Sacar el guiso De allá de la olla El guiso La cucharona Una ¿Cuántas puedo poner acá? Ahí le caben tres ¿Tres? Tres, sí, sí ¿Cómo la Así la medida? Sí, sí, sí Colócalo así Eso Una Por favor Les echa carne Que no me la va a dejar Sin carne Bueno, ¿cómo se siente, Andrés? Pues, la verdad Como asustado Porque me está diciendo Que no le estoy echando carne Pero yo creo que mejor Hacemos como dos Bueno, bueno, bueno Listo Sí, sí Sí, está bien Está bien Bueno Súbalas un poquito Un poquito Hacia acá Súbalas un poquito Hacia acá Acá Sí Súbalas esta Eso se pega De la masa Luego Luego levanta Sí Eso Y con la mano Y con la mano Sí, con la mano Le hace Eso Mucha fuerza Sí Así Supongo que así Creería yo que así Ajá Sí, sí, señor Me quedó algo como por acá Me quedó un poquito ¿Qué hizo por fuera, será? Sí, por favor Eso Le hago así Exactamente, sí Y le hago así Supongo yo Ajá Aquí no corremos el riesgo De que se pueda No, no, no Ahí no, no Y aquí hacemos la otra así Le hacemos así, ¿no? Como Sí O sea, la empanada Por lo regular La empanada Muy tradicional Tiene forma como de media luna ¿No? Como comúnmente dicen en la cosa Como un bollito ¿Listo? Entonces supongo que ahorita Dejamos que la manteca se caliente más ¿O así está bien? No, hay que dejarla calentar un poco más Sí Entonces mientras eso Su merced la coloca siempre Ahí, sí Acá La otra acá Una me quedó como más gordita que la otra Ojalá que la fortuna se coma esta Para que me pague los mil La tapamos Listo Listo Andrés Listo Yo veo también que el señor está allá Voy rotiendo, ¿cierto? Sí Claro, claro, sí Su merced necesita algo más empanada Más aloja Aquí vemos que le damos Ñapa a los clientes Para los que no saben que es Ñapa Ñapa es como un incentivo Por comprar y eso Entonces Supongo que es a la aloja ¿La puedo servir? Sí, sí la puedo servir Listo, bien, bien Entonces Una bebida Una bebida Que se prepara aquí en el departamento Del Huila Y que no puede faltar al momento De uno consumir una empanada Es La aloja Esa es la ñapa de la aloja, ¿cierto? No Ah, bueno Entonces La ñapa es un poquitico menos Del vaso lleno, ¿no? Pues Mariano Usted me espera acá tantico Mientras que el camarógrafo Me gira la cámara Y yo Voy y le llevo la empanada A la señora Ah, bueno La aloja Bueno Tapamos Sí, observamos un poco allá ¿Será que ya está buena para Para Sí, ya, ya Ya se puede sacar Y Ya se pueden sacar estas Esas Ajá Ven, te colaboro Sí Siempre por lo regular Toca dejarlas escurrir un poquito ¿Cierto? Dejarlas escurrir un poquito La 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 manteca Y Toca ahorita ponerlas Acá en esta Sí, colocarlas en el En el escurridor Bueno Ay, Dios mío Cuidado Andrés Por favor No las voy a dejar caer No, creo que no Listo, bien Bueno Andrés Ahora sí Ahorita Esto Las podemos Vamos a echar Las que yo hice Toditas Una táctica para echarlas Es aquí como el borde Para que Se elicen ellas solitas ¿Verdad? Entonces Tres Una Ahí Y dos Bueno Ahí vamos Bueno Andrés Esperando que la empanada De frita Estar pendiente Sí, señor Siempre se recomienda Que la empanadita Ya como ubicarla Acá en la vitrina ¿Verdad? ¿La vamos poniendo De una vez? Exactamente Sí, señor Sí, sí El saltar la labor El saltar la labor De lopita Es Es algo Difícil La verdad Porque nunca he hecho De Es mejor así como Con la mano Me siento como Más Más cómodo Marina Usted es una dura Sí, claro Porque coger las empanadas Así Para Echarlas a la vitrina Y todo Pues Hay que Que tener mucha ¿Quién le enseñó A hacer empanadas? La abuelita De mi hijo Me enseñó O sea Esto viene de tradición Viene de familia Sí, de tradición Sí La abuelita De mi hijo Me enseñó A prepararlas Bueno Estas quedaron Así como pegaditas Ajá Sí, toca Dejarlas Colocarlas Aquí vemos Pasteles Ahí llega un cliente Si Mercedes Necesita Una empanada Un pastel Para llevar O para consumir Para consumir Para llevar Bueno entonces Marina Bolsa Bueno Bueno Andrés Mira Por favor Un pastel Y una empanada Un pastel Y una empanada Ay Un pastel Y una empanada Siempre Siempre Una servilletica Y una bolsita Sí Una bolsita Y el guacamole Y el guacamole Bueno Se empaca guacamole También para Para los clientes También se empaca guacamole Ajá Sí señor Listo Entonces Usted me espera acá Mientras yo le entrego El surtido al señor Le echó guacamole Le echó guacamole Usted sabe No le echó El señor quiere guacamole Guacamole Bueno entonces ¿Cuánto le da la empanada Y el pastel? 2200 Entonces aquí ya vemos Aquí ya vemos el producido 2200 2200 Ahora entonces vamos a echarle A empacarle al cliente Ah El señor se fue Sí Se fue No esperó Siempre El cliente lo que busca es Que lleve su empanadita Con el ají ¿Verdad? Ajá Bueno entonces vamos a mirar Las empanadas Bueno bueno listo Vamos a ver como quedaron Las empanadas de Andrés Vamos a ver Pues Andrés parece que pasó la prueba ¿Verdad que sí? Sí Parece que sí Pero le falta como más ¿cierto? Sí le falta tostar más Sí Esperemos un poquito más Sí Mientras Está Esta empanada Sí Le podemos contar Le podemos contar a todos nuestros Selevivientes Los que están con nosotros ¿Por qué es tan importante De una De un trabajo tan De un Pues tan de poco valor Es decir cuando habla de poco valor Habla de que es una inversión pequeña Mil pesos Pero usted con esto Y con esto ha sacado adelante a su hijo La universidad Y por supuesto si lleva 14 años aquí Es porque ha sido rentable para su economía Ajá Sí señor exactamente Sí esto Obviamente este negocio Aunque pequeño Pues nos ha dado para Para las cosas Para comer Para el arriendo Sí para lo que uno necesita Pues gracias a Dios sí Bueno pues entonces Aquí ya aprendí a hacer empanadas Ya sé cómo se coge la masa Toca Dale rodillo Eh Cuatro pasteles Bueno Cuatro pasteles Hay tres pasteles Tres pasteles Puedo vender una empanada Sí Tres pasteles Y una empanada Sí Sí Listo Uno Dos Y tres Andrés por favor No se le olvide la bolsa La bolsa Está colgada Por favor La bolsa La bolsa La bolsa Las servilletas Venga Le colaboran Dios mío Mi respeto Y admiración Para la gente Que gana Listo La vida Trabajando en un negocio Como estos Falta el guacamole Y la empanada Para la señora ¿Le puedo echar la empanita ¿Le puedo echar la empanita acá por favor? Sí Sí Sí, la puedo echar ahí 4600 Ay, la empanada Ay, 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 ay Ay, Andrés Ay Listo Para 5 Debes un comique Y de bolsa Bueno Bueno, vamos a darle la vuelta a la señora ¿Le colaboro con el micrófono? Sí Sí Listo Bueno Me le medí Los zapatos De una persona Que gana su vida Haciendo empanadas Haciendo esa labor tan bonita Y vamos ahorita A saber cómo me fue con mi empanada Vamos a ver si logro vender Las dos empanadas que yo hice Porque ustedes saben Que esto es gente como nosotros Esta es mi producción Por el capítulo de hoy Dos empanaditas Tocala escurrir bien Según las indicaciones Que me dio aquí la experta La empanada Tocala escurrir bien Está tostadita Como le gusta a la gente Le damos acá Y Bueno, mientras tanto Yo me quito estos guantes Sigo con mi rol Marina Bueno, aquí yo veo que llegó Otro cliente Es un Mercedes Empanadita Vamos a meterle al señor La empanada que yo hice Entonces La empanada no está cruda La empanada está Súper buena Llenísima de carne Bueno Listo Ahí vemos Mi primer cliente Va a probar mi sazón La empanada que yo hice Entonces Bueno, hombre Bueno, va a meterme por acá Regálenos su nombre Yairiem Daza Hoyos Hombre Usted viene todos los días A consumir empanaditas acá Preferiblemente sí Como a veces no Pero somos vecinos De aquí mismo De ellos Entonces nosotros Le compartimos harto Cuando no es para mis hijos Para mi visita A veces llevo de acá Una empanada De las que hace acá Marina Le despiste a una del hambre Por rato, ¿verdad? Sí El hambre Le quita a usted el mal genio Del estrés Bueno Supongo yo Que esa empanada Esa empanada la hice yo Supongo que usted se la va a comer Le va a quitar el mal genio Lo va a poner Mejor dicho Súper bien pastezado Listo Sí, señor Así es Bueno, entonces Bueno El hombre va a consumirse empanadita Ajicito Que no puede faltar Al momento de consumir una empanada Bueno Vamos a preguntarle a la experta Vamos a preguntarle a la experta Cómo me fue Vamos a preguntarle a ella Si pasé la prueba Si no pasé la prueba Si soy bueno para hacer empanadas Si no soy bueno para hacer empanadas Marina Cuénteme Me vio bien Mal regular ¿Puedo mejorar? ¿Qué hay por mejorar? No Muy bien Muy bien Para ser la primera vez Que Que arma una empanada Pues lo vi muy bien ¿Tengo estilo para hacer empanada? Claro que sí Sí tiene estilo ¿Sí? ¿Tengo estilo para amasar? Exactamente Sí señor Tiene estilo Bueno entonces Yo creo De que llegamos al fin de este capítulo Llegamos al fin de este programa Gente como nosotros Es eso Conocer la labor De personas Que vienen de pronto De otro departamento Pero que se apropian De nuestra región Que se apropian De nuestra cultura Que se apropian Del amor que tiene El departamento de Luvila Y por supuesto Les extendemos La invitación Para que ustedes Nos escriban A nuestro fanpage Si quieren que los visitemos Si quieren que estemos con ustedes Y que conozcamos Su labor Que conozcamos su profesión Su oficio Porque ustedes saben Que eso es gente como nosotros Yo los dejo Pero bueno Me voy a comer la empanadita ¿Sí o no? Tengo derecho a una empanada Sí, sí, sí Andrés Tomas la empanadita Sí, listo Bueno, un abrazo para todos Chao, vamos con la empanada Chao, vamos con la empanada